hola qué tal yo soy carlos bienvenidos una vez más al canal y como ya vieron algunos vieron un unboxing que hice hace algunas semanas en metalófago les aseguré que muchos de los discos que iban a ver en esos unboxings no todos pero algunos iban a ser expuestos o iban a iba yo a hablar de ellos a manera de reseña en aquí mismo en el canal de amusia o sea que estamos como en los avengers en un canal ven el principio de la historia y en el otro ven el final en esta ocasión me toca hablarles de este disco que están viendo junto a mí que es el nuevo álbum de la banda mexicana astaroth astaroth ya había tenido oportunidad de hablar de ellos pero este es el primer el disco más reciente si el primer álbum que estamos tratando recientemente editado y se llama lake of endless stars si bien esta banda ha crecido con bajo el nombre y la orientación de un black metal más experimental en esta ocasión en lake of endless stars estamos escuchando a una banda que se ha ido completamente de el otro lado de ese sonido experimental al grado de remover todos sus sonidos de guitarras más prominentes o más ominosos y dedicarse únicamente no únicamente sino reemplazarlos con los sonidos de los teclados para hacerlo verdaderamente ahora un black metal en su totalidad experimental si si bien este es un disco que no deja de perder ese sentido como tal de black metal ya que el uso de las voces características es repetidamente usado a lo largo de toda la producción se concentran mucho en la creación de atmósferas con esos teclados que son profundos y que de repente son muy ominosos que crean atmósferas lúgubres siniestras al mismo tiempo melancólicas y depresivas y entran en una fase como banda experimental de minimalismo y creación aural es más esto son más estas piezas diseños auditivos que canciones como tal en una sola dirección de black metal sin embargo estos teclados están montados sobre una base rítmica o sea que le han dado vuelta completamente al concepto teniendo como base ese ritmo tradicional de el rock no bajo y batería que van marcando la pauta de los temas esta marcación de la pauta no está sobre ella no ponen guitarras ponen estos sonidos ambientales y experimentales que son producto de muchas mucho trabajo en los teclados que si bien no es confuso ni elaborado si es prominente y si provoca un una creación bastante auténtica sé que ellos no están haciendo esto por primera vez en el mundo sobre todo en el mundo de black metal pero creo que el desarrollo y el crecimiento que ellos han tenido a través del comienzo de su trayectoria prácticamente es un guan man band ahorita se presentan como un dueto una sola persona hace la creación de la instrumentación y tenemos un cantante apoyándolo porque es un algo que te que te jala y que te está todo el tiempo diciendo esto es una banda extrema la los arreglos vocales las vocalizaciones la forma de hacerlo y de presentarlo con esta instrumentación que te describo es lo que siempre te está diciendo esto es una banda de black metal y ahora si alcanzan ese concepto total de experimental de experimentación de ambient y creo que desde mi muy particular punto de vista logran de la creación de uno de un álbum muy singular y muy especial dentro sobre todo dentro de la escena de black metal en méxico han venido trabajando a través de muchos discos este proyecto y este concepto y este disco representa la muestra más ejemplar de haber crecido y evolucionado un sonido hasta llegar al punto de este en el lake of endless stars se profundiza se concretiza y se desarrolla de por de manera más amplia el concepto y sobre todo por ejemplo el concepto propuesto de los dos últimos y en los dos álbumes anteriores en donde si bien todavía hay un uso y utilización de elementos de cuerda que todo iba orientado a llegar a este resultado que al final a mí me parece bastante recomendable sobre todo para los muy entusiastas del género creo que es una banda que a través de toda esta trayectoria y de todo esto que ha logrado se puede escuchar muy bien como están muy cómodos moviéndose dentro de esta creación que tienen y al final tú tienes un álbum que es de la misma manera conceptual minimalista y que no deja de estar ligado con la música extrema y eso tiene mucho valor y tiene mucha validez ya vieron los detalles del disco en el unboxing de metalófago que por cierto los invito a que vayan tenemos nuevo contenido y de la misma manera puntualizo astarot presenta lake endless of endless stars un concepto completamente experimental minimalista y ambient de black metal que pueden acercarse a él sobre todo los más arriesgados en la búsqueda de creaciones musicales y es un un gusto poder escuchar esto proveniente de la escena de la música extrema en méxico recuerden que yo soy carlos teyes me encuentran en instagram como arroba black bujo y como lo mencioné hace un momento pueden ir a mi canal al otro canal de youtube que se llama metalófago donde manejamos una dinámica y un concepto totalmente diferente a las reseñas que habitualmente están acostumbrados de ver conmigo aquí en el canal de musia y pues escuchen el disco búsquenlo en plataformas si lo quieren comprar en digital ya les había mostrado también la calidad de la melcocha de lo que todo lo que trae este álbum en algunas versiones de lujo y si no es simplemente el disco tiene un valor conceptual y musical bastante grande que los invito a escucharlo y que puedan disfrutarlo como hasta ahorita se ha convertido en un en un recurrente en mi playlist nos vemos